Tener un mejor lugar, hay que tener valor. El hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parece. No me gusta vivir en el pasado, me gusta el presente, me gusta vivir. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita... El encanto y glamour de María Félix estarán en el Museo del Noreste con la exhibición María Félix, la diva y su vestuario del cine. Por primera vez en México, del 28 de febrero hasta el 29 de julio de 2018, se presentará la mayor colección de vestuarios portados por la doña, en las 47 películas que protagonizó. Los regiomontanos podrán disfrutar del recorrido a partir del miércoles 28 de febrero a las 19 horas, donde más de 130 piezas serán las estrellas que figurarán esta filmación. La diva del cine mexicano no solamente dejó su esencia y talento, sino que la Fundación María Félix se dio a la tarea de reunir vestuarios, joyas y accesorios mismos que estarán distribuidos en la sala de exposiciones. Las cintas estarán distribuidas de manera cronológica, desde el Peñón de las Ánimas, que fue su primer trabajo en 1942, hasta la Generala, último filme que protagonizó en el año 1970. La Mujer de Todos, si yo fuera millonario, Maclovia, Juana Gallo, La Bandida y La Valentina, son también cintas que estarán incluidas en la exposición. Sin duda alguna, el corazón de la exposición se centra en el 18 de octubre de 1952, día que contrajo nupcias con Jorge Negrete, y por ello, el vestido de novia que portó en su boda es de los más esperados. Aunque los fanáticos esperarían ver un vestido largo y blanco, se llevarán la sorpresa que es rosa y con encaje. Siete óleos de la pintora mexicana Silvia Pardo son de las obras emblemáticas que se podrán encontrar. Las piezas conforman un guionbot titulado Las Tres Marías, y estas no se habían exhibido hace 50 años porque se encontraban perdidas. De 1971 a 1982, las obras se encontraban en Polanco, en Casa de María. Sin embargo, en el 82, María mandó quemarlos luego de una discusión con Silvia. Además de los vestidos, bocetos de los atuendos, carteles de las películas y revistas, se ha preparado un tocador similar al que tenía María Félix en su recámara. Para ABC Noticias, Bianca Treviño.